bienvenidos a de todo jjh gracias a todos los que han compartido los vídeos y también gracias porque ya somos más de 730 suscriptores gracias a todos los que han estado viendo el contenido constantemente hoy vamos a hablar sobre jaime lorente lope nació el 12 de diciembre de 1991 en murcia españa el sagitario mide 1 74 y su familia siempre lo apoyó en su carrera jaime estudia actuación en la escuela superior de arte dramático de murcia además de dedicarse a la interpretación el joven hace danza contemporánea y esgrima pero su pasión es actuar gracias a ello ha participado en obras de teatro como ex por la que ganó el premio a mejor actor en la primera edición de los premios maría jesús sirve aparte ha participado en numerosas obras de teatro como el público e incluso se ha ido de gira por países americanos gracias al secreto a voces y de fuera vendrá en el 2014 y con la venganza de las mujeres en el 2013 en cuanto a su recorrido televisivo se centra todo en antena 3 su primera aparición en la pequeña pantalla fue en el secreto de puente viejo para hacerse cargo del laboratorio de los manantiales interpretó hasta el 2016 al personaje de elías un hombre amable y simpático en el 2017 se pasó a la serie del mismo canal la casa de papel y dejó de lado este ambiente de época injusticiero para convertirse en un atracador impulsivo en esta serie interpreta denver hijo de moscú miembro del grupo de atracadores y se caracteriza sobre todo por no saber por dónde va a salir de las situaciones desesperadas y este año sale la quinta temporada tienen que ver esta serie se las recomiendo muchísimo además tienen que escuchar su característica risa ah 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 en el 2018 una vez llevada a netflix la serie de atracos la plataforma vuelve a contar con el para élite su serie adolescente donde el actor vuelve a interpretar a este tipo de personajes polémicos que ha acabado acudiendo al robo para sobrevivir pero que guarda un fondo muy emocional en el que los sentimientos marcan muchas de sus acciones lorente entró en industria del cine en el año 2016 con la película historias románticas además de sus trabajos de actuación lorente lanzó su primer libro en mayo del 2019 llamado a propósito de tu boca este libro es una colección de los poemas que ha escrito lorente desde que era niño hasta la actualidad el actor además interpretó a rodrigo díaz de vivar un noble castellano y héroe de guerra en la españa medieval un hombre atrapado entre dos mundos y dos esculturas esto es una serie original de amazon que salió este año en cuanto a su vida personal lo último que supimos es que jaime estuvo en una relación con su colega de la casa de papel maría pedraza la pareja comenzó a salir en el año 2018 y desde entonces pues empezaron a compartir fotos en instagram la pareja también compartió pantalla en la famosa serie española élite donde maría interpretó a marina a finales del 2019 jaime lorente y maría pedraza según rumores estaban pasando por malos momentos en su relación por lo que se dijo que incluso se habían distanciado y estaban a nada de terminar su noviazgo sin embargo cuando en abril del 2020 el coronavirus puso a cuarentena toda españa y el mundo jaime lorente y maría pedraza decidieron pasar todos estos días juntos pues en esta ocasión en sus redes sociales dejaron ver que se querían mucho que la pasaban muy bien juntos pero pues esto tenía que acabar en algún momento la revista hola confirmó la separación de jaime y maría ya que ella borró todas las fotos que tenía con él en su cuenta de instagram aunque él aún las conserva se dice que desde diciembre del 2020 ya no estaban juntos por cierto jaime también canta a lo largo del 2020 y parte del 2021 ya sacó algunas canciones que no están nada mal deberían ir a escucharlas esperemos que pronto tenga más proyectos que estoy segura que así será y podríamos seguir disfrutando de sus actuaciones por hoy fue todo y recuerden si quieren verlo en su serie más actual en lo que esperamos la quinta temporada de la casa de papel la serie se encuentra en amazon si quieren que hable de alguien en específico pueden ponerme en los comentarios no olviden darle like compartirlo y suscribirse